El romántico es indocable Para todas las personas que no se han enamorado Ojalá un día se lleguen a enamorar Así como dice la letra de esta canción Espero un momento que escucha muy bien Así busca de paz ¿Qué tal si me puedo sacar? Se for de amor Que en mí de tu alma Entendí en el mundo Y conviertes en un bosque En el amor En la canción Vem Sé que es fácil poder afiar Y no dejanos sabor Todo es engaño No voy a hacerte daño Uno está perdido Y en el místico Y una oportunidad Quiero ser yo quien sofre de tu sueño Yendo mi canto con la mano, escuché un pedido siquiera hacer tu dueño Siempre la razón de todas tus miradas, tus ojos por ella, recibo por mí Quiero adornar tu camino con los dos de todas las calles que tú me gustas Quiero mostrar y te la misión, no hay que para que vienen los dos de todas las calles Y yo creo que es mi chrón, no hay que para que vayas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!